Hoy en Todo Deportes El presidente de la Federación de Fútbol, Brian Jiménez, habla de la posible reelección y también de las acusaciones de comprar votos en las asociaciones deportivas departamentales Comunicaciones ya piensa en el partido del próximo domingo de visitante contra Cuatepeque Chelajú Mario Camposeco se alista para ser local contra el Deportivo Mictlán Los conductores de Fox Sports América, Jan Duberger y Jiménez Sánchez visitaron Prensa Libre Y la FIFA dio a conocer las cabezas de grupos para la Copa del Mundo de Brasil 2014 Aquí inicia Todo Deportes